Hola, aquí caminando, caminando por, bueno, super chévere, binoculares, binoculares, porque estamos con avistamiento de aves, bueno, club de viajeros frecuentes de vacaciones, no es lo mismo verlo en video que vivir la experiencia definitivamente, ¿cierto que sí? Sí, genial, vivir esto es una maravilla y gracias a Dios, caminar, disfrutar de la naturaleza y bueno, encontrarnos con mariposas, con el canto de las aves y bueno, vivir la experiencia, qué pena, aquí me está corriendo las cosas porque acabo de ver esa piedra que acabamos de grabar y bueno, estamos recorriendo el paisaje cultural cafetero, mira, hasta las mariposas nos siguen en el Valle del Cauca, Colombia, sí, y bueno, miren tan hermoso que está por aquí, esta vista, soy Alejandro Tabarariza, club de viajeros frecuentes de vacaciones, porque viajaré lo mejor, hola, ¿qué tal? Hola, y bueno, seguimos recorriendo nuestro hermoso país Colombia, en el Valle del Cauca, aquí, en Vallecitos estamos, en el municipio del paisaje cultural cafetero, mejor dicho, el último municipio del Valle del Cauca, aquí al norte del Valle, en las fiestas centenarias, este es Club de Viajeros Frecuentes de vacaciones y con este valle, nuestro paisaje cultural cafetero, el café, hermoso, ¿cómo te parece, definitivo? Esas casas, esas casas de por acá, yo hago... No, mejor dicho, aquí tenemos turismo para recorrer, bienvenidos.